les doy la bienvenida a otro vídeo del canal en este caso les presento a la GTX 1070 una gpu de gama media que si bien ya tiene varios años puede mover todo a buenos fps manteniendo buenas calidades vamos a hacer un detalle de las características generales y probarla varios títulos de la actualidad quédense para ver estos detalles la GTX 1070 es una gráfica que fue lanzada en junio de 2016 es una gpu diseñada bajo el proceso de arquitectura pascal un proceso de fabricación a 16 nanómetros la misma contiene 8 gb de memoria GDDR5 a una frecuencia de 2002 MHz su frecuencia base de núcleo es de 1506 mientras su frecuencia boost llega a los 1683 MHz puede llegar a tener un consumo de 150 watts y se encuentra normalmente en un diseño de un conector de 8 pines este modelo en cuestión trae un conector dvi un conector hmi 2.0 y tres conectores display port 1.4a teniendo un diseño de grosor dual slot en el mercado a la fecha de este vídeo se consigue aproximadamente por 50 mil pesos argentinos y en cuestiones de rendimiento es equivalente a una 1660 ti y levemente inferior a la rtx 3050 sin más que agregar los dejo con las pruebas que se llevaron a cabo con las combres de çevres anticipaciones de rep Jamie GDDR5 no妨 Mike el GDDR5 lo suficienti es su wprowadiente timbre hay processálito jullie dejo en Premier conect relates a los prensa en Victorino gay GDDR5 MHz Site net interconnect y Manchester apart ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!